Eche, ¿puedes oírme? Sí. Necesito tu ayuda. Te escucho. Te escucho, pero también veo si ya has terminado. Necesito entrar en la habitación de Giovanna e instalar la aplicación de escuchas telefónicas en su teléfono. No sé si está durmiendo. Por favor, llámalo. Está bien, puedo llamarlo, pero ¿cómo puedo hacer para que se aleje del teléfono? Encontrarás una manera. Esperaré a que me des una señal. Está bien, cuando diga puerta, entras. Cuando me necesites, dices, encontrarás la manera. Cuando no me necesites, dime que me calle. Y yo diré, espero no molestarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo haces eso? Entendido. Supongo que no estás de humor. ¿Pasó algo? Ahora que escuché tu voz, me siento mejor. Por cierto, lo siento por llamarte a esta... hora. Creo que lo presentí. ¿No dormiste? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Si pudiera detener los pensamientos en mi mente, dormiría, pero no se detienen. Si te pidiera que hicieras algo, ¿lo harías? Por supuesto, lo que quieras. Muy bien. Por cierto, te sentirás muy bien. Pero concéntrate en lo que te estoy diciendo. Solo escúchame. Ponte los auriculares. Deja el teléfono en la cama. Y luego sal al balcón sin nada en la mano. ¿Está bien? Bien. De acuerdo. Espera un minuto. Lo estoy haciendo en este momento, ¿sí? ¿Puedes oírme? Así es. Muy lindo. Estás llena de sorpresas, E.J. Y sí, ahora, en este momento, estoy en el balcón. Ahora mira primero al cielo. Siente el brillo de las estrellas. Ahora estoy mirando las estrellas. Ahora cierra los ojos. Y ahora lo cerré. Ok, muy bien. Cuando cierres los ojos, vuelve a imaginar esas estrellas. Que el brillo de las estrellas cubra todo el universo y toda la habitación. ¿Ya está bien? Y ahora ves una puerta detrás de eso. Una luz brillante. Repito, ves una puerta. Está bien. ¿Viste la puerta? ¿Puerta? Ahora, abre esa puerta lentamente. Y atraviesa la puerta. ¿Qué pasa? ¿A quién ves ahí? ¿Papá? ¿Tu papá? ¿Papá? ¿Tu papá? ¿Papá? ¿Papá? Ten una larga charla con tu padre. ¿Qué pasa? ¿Me reconoces? Solo habla. Di lo que tú quieras. Derrama tu corazón. ¿Está bien? Ahora voy a colgar. Buenas noches. Te irá bien. Recuérdalo. ¿Tu papá? Creo que lo lograste. ¿Lo manejaste? Ya me encargué. Muchas gracias. ¿Acaso me acabas de agradecer? Vamos, ya es tarde. Vete a casa. Está bien. Yo me voy a casa. Pero, ¿qué vas a hacer? Cerraré y me iré a la cama. Bueno, está bien. Cierra bien la puerta y pon una silla detrás. Buenas noches. Buenas noches. Este tipo se metió en mi cabeza. He experimentado tantas cosas en esta pequeña área. Musti, ¿por qué no me crees? Dijo que no secuestrará a Hazar. Jivan no secuestrará a Hazar, ¿entiendes? ¿Cómo que mi hermano no secuestrará a Hazar? Le pidió ayuda a mi hermano. ¿Lo va a dejar ahí? Sí. Dijo que sirve mejor a sus intereses. Porque es inteligente. Mientras esté en prisión, Jivan se encargará de sus asuntos sin que nadie interfiera. Sí sabes lo que tengo que hacer, ¿verdad? No digas secuestrar a Hazar. Por favor, di otra cosa. ¿Qué debo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo otra posibilidad que no sea secuestrar a Hazar? ¿O nos enviará a sus hombres? ¿O me va a delatar? E iré a prisión de por vida y no podré ver a mi hermana. He dedicado toda mi vida a encontrar a mi hermana. Quiero abrazar a mi hermana, verla, encontrarla. ¡Hazamusti! No tengo más remedio que secuestrarlo. No. No hay otra opción. Secuestraré a Hazar. Pero, señora... Si lo saco de allí, me lo agradecerá por el resto de su vida. No puede simplemente ignorarme otra vez. Pero, ¿cómo va a hacerlo? Quiero decir, usted no sabe mucho de estas cosas. Pero tú sabes, Kadir. ¿Y me ayudarás? ¿Cierto? Tienes razón. Mi situación en este momento es particularmente difícil emocionalmente. Pero secuestraré a Hazar. Tengo que hacerlo. Debe haber una forma. Tenemos que encontrarlo. ¿Usted es consciente de que este no es un trabajo de contrabando que se pueda hacer en silencio? Es muy peligroso. Lo sé, Kadir. Entonces, lleva armas contigo. No, nada de armas. No te vuelvas loco. Nunca haría negocios con un arma. Ya me conoces. ¿Cuándo trabajé con un arma, Musti? No, lastimaré a alguien o algo. ¿Conoces el electroshock? Me encargaré de ellos de alguna manera. Musti, tengo que secuestrar a Hazar. Y creo que lo voy a hacer. Secuestraré a Hazar hoy. Musti, antes que nada necesito deshacerme de este rastreador. Lo llevarás contigo y Onur no sospechará, ¿está bien? No vas a hacer esa cosa asquerosa. No me mires. Date la vuelta. ¿Recuerdas qué pasó la primera vez? Recuerdo. Me desmayé por el dolor. Maldición. Tómalo. Bien, no mires. Lo dejo de nuevo. Diablos. ¿Estás bien? Se va a hinchar un poco, pero estoy bien. Estoy acostumbrada. Lo hago desde los 10 años. Exactamente. Teníamos 10. Hazar te estaba obligando a robar. No podría volver a hacerlo ahora. Me estaba pateando e insultándome. ¿Recuerdas un día que me echó de casa y tú te paraste frente a él? Te dislocaste el dedo. Dijiste, no vuelvas a tocarlo y haré lo que quieras. Desde ese día... Musti, mira, esos días ya pasaron. Seguimos juntos. Somos fuertes. Bebé, siempre estamos en problemas. Robábamos antes y también ahora. Y Hazar sigue encima. Musti, cariño, todavía tenemos como 10 años. No hay diferencia. Pero mira, tenemos una casa. Incluso tenemos un barco. Tenemos esperanzas. Tenemos mucho que hacer. Voy a ir al hospital. Tengo que secuestrar a Hazar. Por supuesto, hay algo más que quiero hacer hoy. Quiero decir lo que tengo que hacer. Debo hablar con Onur. Mi historia con esta agencia termina aquí. Estoy fuera. Bien, cuídate. Y tú también. Muy bien. Señor. Honor. Tenías razón. Este hombre no habla. Quiere a su abogado. No podemos retenerlo. Yo digo que lo llevemos a una de nuestras casas seguras. ¿Eso qué cambiará? Él hablará. No nos metamos en problemas. Señor, sabremos cómo confundirlo allí. Lo convenceremos de que Jivan habló. Él empezará a hablar lentamente. Pero seguimos a los corales. Así es, señor. El software se ha instalado en su teléfono. Bien. Bien. Señor, me permitirá. Debo llevarme a Hazar. Bien. Eso está bien. Haz lo que tú creas necesario. Pero tú eres responsable de este hombre. No se preocupe, señor. No lo decepcionaré. Vamos. Está listo lo que te pedí, Murat. Está listo, señor. Tal como lo pidió. Maldita sea. ¿Cómo voy a secuestrar a este tipo? No sé qué hacer. Te juro que estoy en un gran problema. ¿Jefe? Está lista la casa segura. Listo, jefe. Muy bien. ¿Casa segura? ¿Cómo voy a secuestrar a este hombre? Pon a este tipo allí. Pon tus hombres de mayor confianza bajo vigilancia. Ven a la oficina y hablaremos. Está bien, jefe. Está bien. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Estable. El jefe dijo que vigilaramos a Johanna. He estado escuchando las llamadas telefónicas del hombre por un tiempo. Desagradable. ¿Qué estás haciendo? ¿Tu jefe me despidió? Así que no estoy haciendo nada. Y vine a la agencia. De lo que te quejas es de mi estilo de vida. Espérame y duerme. Te diré algo. Déjame ser útil antes de irme. ¿Qué tal si antes organizo los archivos? Tenemos archivos muy organizados. Están todos en el sistema. No te molestes. Tiene sentido. Te preguntaré algo. Eres de una agencia, ¿verdad? Por lo que puedes acceder a cualquier información que deseas. ¿Y todo está en la computadora? Principalmente. Hay archivos clasificados especiales. En ellos solo puede intervenir el jefe o Nur. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, documentos privados, algunas contraseñas, la caja fuerte de la organización, las direcciones de casas seguras y una línea directa del director. Vaya. Genial. Bueno, ser el jefe o Nur no es fácil. Sabes, el jefe o Nur es genial. Pero tú no estás mal. Bueno, tampoco es fácil ser Meli. Ocuparás el lugar que mereces. Te lo digo en serio. Gracias. Atrapemos a este Jivan. No quiero nada más. He estado observando a este tipo en el monitor durante meses. Todo lo que veo es a Jivan. No puedo ni imaginarlo. Ahora me lo imaginé. Voy a preparar un poco de café. Tomemos un café y veamos a Jivan juntos. Descansa un poco la vista. Eso sería genial. Sí, Eje. Dime. Hola, Musti. Estoy en la oficina de honor. ¿Puedes hackear su computadora? Mujer, ¿de qué estás hablando? ¿Hackear el sistema de inteligencia del gobierno? ¿Cuál sería la pena por eso, como unos 100 años? Bebé, el castigo por una cosa tan estúpida ni siquiera está en los libros de leyes. Escucha, ¿te das cuenta que los caminos para salir de la cárcel nos llevan a ella? ¿Sabes qué podría ser mejor? Solo ríndete. Y así los dos estaremos en paz. Sí, tienes razón, Musti. Debería rendirme lo antes posible. O salir de esta organización. Creo que es lo mejor. De todos modos, salré de aquí pronto. Meli, ¿tienes algo de Jivan? Llamó a sus clientes. Le envió un video divertido de un perro a Eje. Preguntó si podían verse. Eso es todo. Eje respondió. Ella aún no lo ha visto. ¿En serio? ¿Dónde está Eje? ¿Me iba a traer café? Ah, café. Pasó por aquí y le dejó este sobre. Bien, gracias. ¿Eje? Ah, Onur. Entré así a tu oficina, pero te estaba esperando para hablar. Bueno. Te escucho. ¿Conseguiste que Hazar hablará? Aún no ha hablado, pero hablará. ¿Por qué? En realidad no es necesario que hagas hablar a Hazar. Puedes atrapar a Jivan. Tienes las pruebas necesarias para lo del contrabando de armas. Así es. Pero no atraparás a Jivan. Puedes, pero igual no lo haces. ¿Hacia dónde va esta conversación? Te lo digo. Puedes arrestar a Jivan, pero igual no lo haces. Nuestro trato era hasta que atrapáramos a Jivan. Y ahora me preguntas qué será de ti. ¿Entiendo correctamente? ¿Acaso me necesitas ahora mismo? ¿Quieres que me quede aquí? Puedes irte, AJ. Puedes irte. No tengo ningún motivo para mantenerte aquí. No tomaré ninguna medida contra ti como te prometí. Tu registro estará limpio. De acuerdo. Gracias por todo. En serio. Gracias a ti. Ha sido un placer conocerte. Eye, espera un segundo. No pasó tan rápido. Es raro. ¿Qué haces mañana por la noche? ¿Estás disponible? Vamos a cenar. A despedirnos como es debido. Además, hay algo que quiero explicar. Seguro. Eso estaría mejor. ¡Gracias! 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 Destruí todas las demás fotos, pero esta no pude. Tú me caes bien. No me olvides. ¿Jefe? Dame unos días. Déjame ir a esa casa segura y pasar el rato con Hazel. ¿Por qué? No me siento cómodo ahora. Si no tienes nada que mandarme a hacer, déjame ir y quedarme con el hombre. Muy bien. Envíame detalles. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí?